Uno es Pepito, el segundo es Manolito, el tercero es Juanito, el cuarto... lo que sea, ¿vale? Una vez que hayáis observado y le hacéis una observación más o menos rápida, llaméis al siguiente para que le sustituyáis y vosotros entréis a jugar, ¿vale? Venga, pues para cada equipo, una hoja. A ver, ¿sabéis contra quién tenéis que jugar? ¿No? Bueno, venga, pues el equipo uno contra el dos y el tres contra el cuatro, ya está. Venga, cinco minutos y nos vamos. El ojo de observación, para hacer la colaboración. Y luego la subo a la aula virtual para que la tengáis. Yo voy a grabar el final de la sesión para el trabajo. Lo voy a grabar con mis críos. A nosotros lo saco lo de críos y lo voy a ir. ¿Y cuál va a hacer? ¿Cuál? Por grupo. Por grupo, pero tendrá un nombre. ¿Trabajo por grupo se llama o...? Sí. Creo que la máxima que tiene el grupo, que es que están los grupos, que se vean que el profesor no hace nada. Digamos que son los niños. De esta forma hay un guión que tenéis que poner, pues, el clima del aula, papel del profesor, papel del alumno. Simplemente las tres, cuatro claves, bolitas y alquilas. Sí, ya está, nada más que eso. ¿Vale? Sí, ponlo. Sí, del uno, del jugador uno, del tres, del cuatro y del cinco. De los que haya. Poner el nombre o la inicial y ya está. O sea, por ejemplo, el uno es una... ¿Qué sea? ¿Qué era? ¿Y llamamos a alguien si lo hace? Claro, si lo hace o no lo hace y ya está. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tal? Genial, muy buena. Necesito la llave del carro ahí. ¿Lo tienes? ¿La del carro de allí? Sí. Yo tengo la... Bueno, la señora misma, ¿no? Sí, sí. Es que no la tengo y la tengo un material de ahí. ¿Cómo hará? Pues... Te mando un alumno y... Sí. Y te mando un alumno que te haga. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, nada. ¡Gracias! 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 Si te va, ya no vuelve. Me refiero a que cuando no te va... Venga, pues ya está, cuídate Te mejores Corre, corre, corre Esta es una de las de aquí, ¿no? Rápido, Juan, rápido Si no te vas a quedar tú solo ahí, evaluando Le pones un nombre de los iniciales de tus compañeros Sí, claro, rápido Dejé conservar a la gente Es verdad, es que me han tomado la boca y me decían Me lo han explicado Yo tengo que observar a mí ¿Te ha tocado observar a ti? A mí me he observado, a él, al mismo y a él ¿Qué dices? Sí Pones el circuito este de... Sí, el circuito con estaciones Y yo sé, me pone sujeto uno, sujeto dos a él y sujeto de este Pues yo fui el casi nuevo sujeto Pero claro, yo lo hice Es que no sé la hoja absorción a la que te estás refiriendo Pero... ¿Dime? Los petos donde se guardan Los petos? Pues en una de esas de ahí, en la que está En una bolsa blanca o negra Sí Es que depende Si tienes que analizar sujeto Tienes que analizar o tienes que hacer una hoja por cada sujeto La del tiempo de aula no La única que hay en la que está sujeto es la de tiempo de aula Yo creo que sí ¿Peto se ha ido? ¿Está bien, peto? No, no, la del tiempo de aula y también la de la disciplina en el aula Esa también Ahora, sujeto a sujeto ¿Peto no hay? ¿Peto? Sí Se lo estoy diciendo que sí tiene que haber una bolsa blanca y otra negra Tiene que haber, del sobra No te ha gustado, ¿eh? No, hombre, son los oficiales Pues la federación ¿Pero los compraste? No, no, no los dieron Pero no me lo han dado a mí Se han dado a una compañera de secundaria que le he tenido que pedir el favor de que me los pase Y voy a pedir material, ¿por qué? El programa que se hizo Que por cierto me han robado un balón Y he tenido que comprar uno de fútbol americano porque no había más Van a 5 euros el de caldo de los balones No, no, no hay balones El de aquí no hay que bajarle el de caldo de caldo Están a 5 o noventa y cinco ahora Pues nada, 12 el americano Pues pediré material Ya que no lo han pedido ninguno de rugby Lo tendré que pedir yo El libro que lo voy a pedir Porque el año viene muy para el rugby O sea, el año viene se pedirá balones Estos tres años sin rugby Lo pediría yo, lo pediría yo Ya está No, pero dime lo que pedimos Y yo te diré si me dices la pena o no ¿Vienes a pedir algo parecido a esto? No, eso tienen casi grip Hay unos un poco mejores Si los del DECA lo mismo van a 6 euros Y tienen mejor Vale, pues ya está No, pero también lo del TAG este Eso va muy bien, eso va muy bien Pero habría que hablar con la operación Que si nos manda otro juego Si Si vamos a decir que si vamos a ir a la universidad Yo le voy a escribir un correo Venga, vale Yo solo mando la operación y luego guardamos al tarima Suspendo Pero hay que guardarlo bien porque esto vuela Yo, así como suena Al final el material Cada profesor que tenga así Y si uno me lo pide y es como que lo rodea Cada profesor que tenga su jaula Claro, así como suena Es triste decirlo Porque al final Es que el material que tú pones Y de golpe Ya Cuesta trabajo porque al final Todos pasamos por todo Y no lo cuidamos igual Pues los conos Y eso está claro Me parece como tú No pasa nada Pero el material específico Es lo que necesitas tú Para que Me encanta Vale, chicos Lo dejamos Me devolvéis los cinturones, por favor ¿Habéis quedado con ganas? Sí Uno Eso va por ahí Dos Tres, cuatro, cinco Sí Seis, siete, ocho Vale Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Vale Dieciocho Diecisiete 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 Diecinueve Ya lo sé Vale ¿Me puede? Javi, ¿me puede hacer un favor Contarme los que hay aquí? Claro ¿Sí? Vale Sí, sí, sácalos Sin problema Sácalos todos Sí Bueno Chicos, vamos a ir terminando Porque Porque es la hora Sobre todo ¿Qué iba a deciros yo? Bueno No